Hace tanto tiempo que te vi marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo por qué te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos creeré Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por fin Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis ojos se quedan vacíos de amor Y mis manos se llenan Por fin Ya no canto al amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas De mí De mí De mí En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos creeré Mientras yo no vivo por saber de ti Quizá ni siquiera Quizá ni siquiera Quizá ni siquiera Quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti En tus manos, tu cuerpo, la felicidad En tus manos, tu cuerpo, la felicidad Y en tus manos, tu cuerpo, la felicidad ¡Buenos sabemos! Adiós